feo. Y si no, no puede hacer live. Y ya saben que, pues tiene que ser todo muy funcional, si no, pues no se puede. Ese es el filtro de las cobritas. ¿Cómo están? Estoy aquí. Oigan, chance este en vivo es muy como de beauty, eh, para las mujeres. Los hombres también se pueden quedar si lo desean, pero creo que va a ser mucho de, pues tengo mascarilla, me están acompañando. Está bien chingo tu filtro. Sí, pero también esto, no crean que es parte del filtro, es mi mascarilla. Que les estoy diciendo que tuve que buscar un filtro que me tapara toda la cara, porque traigo, ni siquiera me puedo reír bien, porque traigo mi, mi mascarilla facial. ¿Qué bien te extiendes esa mascarilla? Yo también. Les juro, justamente, es que esta, insisto, va a ser plática de niñas. Eh, ya ven que como que siempre que te pones las mascarillas, como que queda rugosidad. Para mí es súper importante que las mascarillas sean funcionales. Van a decir que qué tontería y qué payasada, pero para mí los domingos, pues son esos días que destino a la belleza, porque si no, entre semana, pues yo no puedo parar mi ritmo de vida. Y yo la verdad es que salgo a la calle aunque tenga mascarilla así, porque pues como que no tengo mucho tiempo. Entonces sí me ha pasado que ahí traigo la mascarilla verde y la gente se me queda viendo raro, pero pues no me importa. Pero de todos modos, como que siento que esta pasaría desapercibida. Honestamente. Ah, solo por la boca no. Ay, no, qué feo se me ve el labio así. Lo mejor abajo. Oigan, estas mascarillas son de, de, ay, no sé si se pronuncia así. Yo sé hablar alemán, más no francés. Eh, Bausé es la marca. Estas me las mandó Andy Escalona. La verdad es que están buenísimas. Eh, este es de coco natural. Y justo como que las mascarillas te dan brillo, quitan impurezas. También tenía la opción de ponerme esta de coco, de baba de caracol. Dijo de, perdón, de baba de caracol, pero... Ay, me dio un poco de no sé qué. Justamente hoy Lucas se comió un caracol en el parque y me dio, y como que lo recordé, dije, ay, no, pobre caracol. Mejor no, para otra ocasión. Este... Se ve interesante esa mascarilla, gracias. Ya me quedan poquitos minutos y ya regreso a ser yo. Mañana es con todo, efectivamente, efectivamente. Esta rutina de belleza también sirve para relajarnos y concentrarnos. Algo que tal vez como que nunca he hablado mucho con ustedes es el tema del maquillaje. Las mujeres llegamos un... una hora antes que los hombres, siempre. Y... y bueno, a mí nunca me ha parecido como... pues muy sano para la piel. Sudar, te mojas, lluvia, caes a la alberca, este... harinazo, baba de perico, todo, con tanto maquillaje. Yo creo que... que tal vez como que la piel le sufre un poco. Entonces, trato de cuidarme lo más que pueda y trato de andar sin maquillaje lo mayor, la mayor parte del tiempo posible en mi vida cotidiana. Ahorita voy a enseñarles este aparatito que también me acaba de llegar. No lo he probado. De verdad, yo soy súper freak de la cara. Muchas veces ya les he contado. A mí no me gusta. Tipo, tengo amigas, el suerito que queda en el sofrecito. Yo me lo pongo en el cuello. ¡Ay, no, no, no! Las amo. Yo también. Justo lo acabo de hacer. O sea, neta, ya lo exprimí todo, para que veas. Somos iguales. Sí, súper buen tip. Te lo pones por acá. También en las manos. Yo las tengo como muy agrietadas y como que ahorita ya se va absorbiendo todo el producto. ¿Qué les iba a decir? No hagas caso al... No, ahorita no vamos a hablar de... Estamos concentrados para mañana. Bendiciones para mañana, que sea... No puede leer. ¿Qué opinas de lo de Nicola? Mañana vamos a hablar del tema. Yo honestamente no sé qué vaya a pasar. Maqui, es cierto que te gustaría que Ernesto entrara a Guerreros. ¿Cuándo será la revancha? A echarle muchas ganas mañana. Maqui, yes. No sé quién habrá dicho lo de Ernesto. Ayer estuvo por acá. No manchen, conocí a su novia. Una tipazazaza. O sea, de verdad, como que... Esto lo he comentado muchas veces. A mí no es común que una persona como muy rápido me caiga bien. No manchen. La novia de Ernesto. O sea, súper educada. Súper de valores. Una niña como... Como con las cosas muy claras, ya saben. Ella es un poquito más grande que Ernesto. Y me encanta el match que hacen. Como que Ernesto Ernesto es todo... Todo salvaje. Ya sabemos cómo es. Y ella es toda como educada, delicada, como muy viajada. Entonces como que hacen una pareja increíble. Esas son las parejas que a mí me encantan. Que se pueden complementar. Y la neta es que me dio súper, súper buena vibra. Esme. Mañana a ganarme. Aquí tiene que salir alguien de Leones. ¿Querés seguir en Guerreros? No sé, no sé. No sé. No sé qué vaya a pasar. Este... Ibas a decir que tenías amigas. No sé qué. Ay, no. Yo sé que me quedé con algo que les iba a decir antes de todo esto, pero se me fue. Bueno, ya me acordaré. Oye, Maqui, muchos preguntan por qué echaste mentiras. En el video se muestra que sí hubo contacto con Nicolat. Es todo el tema... Ay, me choca esto porque parece bigotito. ¿Saben a quién me recuerdo? Como a la película de White Chicks. Mi película favorita ever. Así. Hablabas de tus amigas y de lo del maquillaje. Ay, no, no, no. Neta cero. Voy a apagar el en vivo si me siguen preguntando de Nicola. Porque además no sé qué va a pasar, ya saben. Y yo la verdad es que, pues, confío mucho en los planes. Gracias. Poder hablar con muchísima más apertura con ustedes. Y vamos a tocar punto por punto y persona por persona que... Pues no quiero decir que... O sea, como que me hizo... Me hizo dudar de mí misma. Y eso es algo que jamás tienen que permitir. Entonces, nada, una lección más y vamos a ver qué pasa mañana. Siento que me estoy ahora sí transformando en una cobra. Maki, te queremos en Hexatlón. Oigan, no. Te preguntan si hay alguna crema de sol que puedas recomendar para las manchas de sol. Sí. Skincare. Cuéntanos cómo te cuidas la piel. ¡Ah, ya me acordé! Justo. Bueno, ahorita les estaba contando. Ya cerremos un poco el tema de Guerreros, Nicola, que yo le mando muchísimo amor. Y también ya mañana hablaremos. Por otra parte, ahorita hablo del skincare y de lo del bloqueador. Y... Ah, bueno. A Hexatlón no me quieran regresar porque les voy a decir dos cositas. Número uno, yo no quiero desaparecierme de la vida nuevamente tipo un medio año de mi vida. Y número dos, y ligándolo un poco al skincare, a mí me quedaron muchísimas marcas de sol de Hexatlón. Entonces, de hecho, tengo una acá que se me hizo como redondita. Entonces, la verdad es que la otra vez fui y estaba muy preocupada porque tal vez creía que podía ser como maligna, o no sé cómo se diga. Y gracias a Dios no es, pero pues ya tengo una mancha, ya saben, y me la tengo que quitar con láser y no sé qué. Y la verdad es que expones mucho tu salud y nunca más. Entonces, como que a partir del tema de Hexatlón, nunca más volví a tomar sol. Cuando voy a Acapulco, todo el tiempo estoy, este, pues, bajo una sombrilla o lo que sea, no salgo porque sí siento que me dañé demasiado la cara. O sea, y por más que nos daban como pequeñas dotaciones de bloqueador, pero como que no alcanzaba, ya saben, y nada, como que siento que me hizo mucho mal. Regresando al tema de las amigas, que ya me acordé. Ay, no, ¿qué oso si están los haters o así? Yo estoy hablando de skin care. O sea, Anita, como que se me hace surrealista, pero bueno. Yo estoy, gente, no estoy hablando de guerreros o así, ¿ok? Estoy hablando de skin care y además tengo esta máscara. ¿Cómo la vas tu cabello con estas extensiones? Va. Primero vamos a tocar el tema de las amigas. Yo tengo amigas de... Ay, mi papá está estornudando durísimo. ¿Lo escuchan? Es que los dos, yo ya lo he dicho, tenemos alergias y asma. Yo crecí con un grupo de amigas que eran, o sea, como muy expresivas, ya saben, o sea, pero abusaban de la expresión. Entonces, esto también ya lo he contado en historias. Era muy chiquita, entonces me dijo, Maqui, nunca... Me dio dos consejos. Nunca te enojes porque esta arruga es la peor y es la que más fácil se marca. Nunca te estreses porque estas, o sea, las arrugas del estrés son como las líneas y siempre sonríe porque, bueno, si tienes arrugas acá, pues mínimo son de la risa. Entonces, como que yo viví con eso y les juro que como que yo trato de ser muy momia. Una vez Nano me dijo que hablando con el equipo me estaba arrugando y dije, no mames, no, me choca esta. Entonces, el segundo consejo que me dio esta señora fue que todo el tiempo estuviera apretando la panza. Entonces, pues yo toda la vida estoy así, ya saben, y como que no sé, o sea, honestamente yo jamás hago abdominales, pero como que permanentemente estoy haciendo abdominales. Entonces, no sé si esos consejos... O sea, los llevo haciendo desde que soy niña y pues así soy pues. Entonces, mis amigas tienen mi edad y ya se pusieron mil veces Botox, ¿ok? O sea, Botox por acá, por acá, por acá, o sea, por todas partes. Y pues a mí siempre me dicen que sí tengo menos años de los que, de los que en realidad tengo. O sea, no es skin care, pero la neta es que yo sí cuido mucho como mis ademanes, mis ademanes, mis gesticulaciones. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, siempre que llego de guerreros, pues es una chinga tenerte que desmaquillar, pero pues hasta la última vez. Gracias. 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 Si no. Si no. Si va a ser una cosa horrible. Ay. Creo que ya me la puedo quitar. Oigan. Y de la cicatriz. Si se siente como un nudo. Acá. Según yo. No era cicatriz. Eh. Gracias. Me desmayé, estaba... voy, ya voy. Estaba hipoglucemica, estaba muy débil, para mí, va a sonar raro, pero para mí cuando como que me falta energía, como que se me olvidan las cosas y como que no canto. A mí me gusta mucho cantar, entonces como que cuando estoy bajoneada y me falta energía, estoy así como muy down. Entonces ahorita que regresaron, gracias a Dios mis papás, porque vieron que estaba teniendo problemas, digamos, como de salud, gracias a Dios, hoy me pesé en la báscula y peso 60 kilos. Estaba pesando 57, que es una cosa bajísima para mis estándares, o sea, neta, yo creo que jamás había estado pesando eso y ya subí. 3 kilos, que es lo normal. Bueno, Chance pesó un poquito más de eso, pero, o sea, más bien, Chance como que necesito pesar más de 60. Pero no sé, o sea, como que me dio muchísima alegría, gusto y como que ya anímicamente me siento al 100, ya saben, como que neta sí me estaba sintiendo muy de la V. Bueno, me voy a cenar. Bueno, me voy a cenar. ¿Y cómo se llama? Ay, no, es que aquí vi como unos emojis. Bueno, está bien abajo. ¿Es bien, es bien bajo? Bueno, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, sueñen con los angelitos. ¿Cuáles idiomas hablas? Ahorita les... Ay, no, es bien raro, es bien raro mi caso. Yo peso 54 y me dan muchos mareos. Tienes que comer más, bebé. Suerte mañana. Llévanos. Cena y descansa. No, es que, ¿saben qué? Ya no los puedo llevar. Mis papás pronto se van a ir, gracias a Dios, porque ya regresó toda la normalidad. Y ya vamos a poder volver a cenar juntos y así. Sí, pero como que a ellos no les gusta esto. De, de, o sea, de que mi papá aparezca ahí jamás. O sea, nunca. Y mi mamá, ay, no. Es que como que para toda la gente nueva que me sigue, como que mi mamá es una señora, pues, bien señora. O sea, de verdad, sumamente señora. Entonces, como que cuando la grabo, se enoja demasiado y me encanta. Pero es una señora que es muy intensa en el fútbol. Entonces, está toda vestidita como señora y con sus zapatitos y así. Pero dice, o sea, como que es demasiado intensa. No la voy a remedar. Un día tendrán el gusto de ver esa escena. Este, hablo tres idiomas. Hablo alemán. Pues, digo, bueno, hablo dos idiomas. Alemán e inglés, ¿no? Y yo fui en el colegio alemán y me pasó algo muy curioso. Y supongo que a todas las personas del colegio alemán también. Porque nosotros empezamos a hablar inglés. Hasta muy tarde. O sea, casi, casi. No, más bien un año antes de entrada a secundaria. Entonces, como que cuando entramos a secundaria. Nosotros teníamos absolutamente todas las materias en alemán. O sea, hasta inglés si lo teníamos en alemán. Ahorita les voy a contar algo. Oh, bueno, mejor no. Bueno. Tenía química en alemán, biología, física, matemáticas. O sea, no, 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 no. ¿Neta? Ay, no. Yo agradezco demasiado que ya pasó esa época. Porque les juro que... ¡Puta física! O sea, cuando venían los exámenes de física. Era así que... Me quería morir. Yo en las... En las materias que era buena, que sobresalía... Era en... En español. Pero en español porque leíamos mucho y hacíamos análisis como muy profundos de... En eso sí me encantaba. Pero ya todas las cosas de matemáticas, física... No, 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 no. Yo tengo un amigo que le agradezco demasiado porque gracias a él pasé todas esas materias. O sea, de verdad me costaba muchísimo. Y nosotros usábamos una calculadora que no sé si tengo acá todavía. Pero que no era... Ay, ni siquiera me acuerdo los nombres. Pero cuando pasé a universidad, era así que todo a mano, el nombre de derivadas y todo ese tipo de cosas, yo lo sabía en alemán y no en español. Entonces, neta, el tema de las matemáticas para mí fue hiper, hiper complicado. Pero gracias a Dios ya pasó esa terrible época. Aprende... Aprende italiano y francés. Una de mis mejores amigas es italiana, pero... Esto lo sabe poca gente, pero como que tengo baja la autoestima en inglés. ¿Y por qué la tengo baja? Porque como toda mi vida, desde muy chiquita, desde kinder, hablé alemán. Y el alemán es sumamente complicado. El inglés es, o sea, es sumamente fácil a comparación del alemán. El alemán tiene tres aspectos. Pero, pues, yo crecí con eso. Y ya cuando llegó el inglés, y el inglés es tan fácil, como que... O sea, como que siempre siento que estoy hablando mal, aunque sí estoy hablando bien. Entonces, como que siento que tengo baja autoestima en el inglés. Siempre, siempre... Como que no soy tan segura... Ajá, como que no soy tan segura expresándome en inglés. O sea, sí me expreso así, pero... No, siento que... Que no soy yo. Dialgo en inglés. Speak English to all of us in your life. No, por eso, por eso justamente este chavo Sina, que vivió tantos años en Estados Unidos y no sé qué, como que me llama un buen la atención cómo habla. O sea, neta... Yo veo las series en inglés y sin subtítulos, o sea... Tampoco crean que así. Pero como que, no sé, me cohibo. No es mi zona de confort. Y eso tiene... Ay, no sé. Una vez fui en estas dates que les contaba de Tinder y así. Fui con un gringo. Y como que al principio estaba un poco cohibida. O sea, doblemente cohibida porque era una date. Y a mí me ponen muy cohibidas las dates. Y número dos, en inglés. Y yo así de que, no manches, tengo que superar mi miedo. Y entonces... Este... ¡Qué putoso! Pues yo estaba así de que contestando en monosílabos, los sílabos, que sí, que no, que yes, no, please, así. Y ya, como que me solté, me solté. Y me solté el pelo y empecé a hablar bien. Entonces, como que hasta el muchacho me dijo, pero no que no era tu fuerte. Y le dije, no, pues sí, pero es que como que me da pena. Hay cosas que nos dan pena, inexplicablemente. Y a mí este es una... A mí también me cuesta hablar en inglés. Hermosa, Maki. Ay, bueno. McQueen Cobra para Reina Gay, te amo. Yo soy Cobra. Oigan, qué bonito. Yo, de verdad, tengo demasiados amigos de la comunidad. Y... Y siempre me meto en problemas por, pues, defenderlos y... Y porque simplemente no tendría nadie que... Que meterse con ustedes. Los amo. ¿Eres lesbiana? Habla en alemán. No, no soy lesbiana. ¿Por? No porque... No porque no tenga un güey. No manchen. No manchen. Esto es lo último con lo que me voy a despedir. O sea, ayer, pues, cada quien haciendo su payasada, ¿no? Hice el video de... Kiss me. Entonces... Este... Pues ya Ernesto y su novia besándose. Nano y Cori besándose. Y les juro que dije... O sea... Ay, no. Pues sí me dieron ganas de besar a alguien. No crean que es... O sea, como que... Yo estoy feliz soltera. Estoy muy feliz soltera porque hago lo que quiero. Y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Y... Sin embargo, como que muchas veces extrañas. ¿Cómo no? El tema de una relación. Les juro, yo estaba así que... ¡Ah! ¡Qué impresión! ¡Ay, no! Ya me está picando todo lo de la mascarilla. Bueno, ya me voy. Espérenme. Ajá. ¿Ves a Silverio? ¿Ves a Silverio? Silverio es un gran tipo. Silverio es un gran tipo y... Silverio es un gran tipo. No tengo más que decir. Está muy guapo. Es un gran tipo. Sin embargo, siento que yo tengo muchos issues ahorita. Tengo como... Como algunas cosas... Que me están presionando mucho de guerreros. O sea, no es... No es fácil como el papel que estoy jugando. Y siento que no... Ahorita no estoy como para una relación. Y no es como nada personal con Silverio. O sea, honestamente... Yo tenía una pocket list. Y en esa pocket list... O sea, como que... Cada uno de los puntos los cumple. O sea, a nivel físico, a nivel personal. Pero como que... No sé. Hace tiempo... Estuve en Nueva York. Bueno, el año pasado, en mi cumpleaños. Y justo tocó la marcha gay. La marcha gay. Y fue una experiencia impresionante. Por ahí creo que están mis historias. Como que allá todo está muy organizado. Había muchos contingentes. El contingente... A ver. Había contingentes por marcas. Y había contingentes como por... La forma en la que ejercen su sexualidad, ¿no? Entonces... Ya lo conté una vez. Mi mamá... Imagínense a la señora más señora. Con su sombrerito, su mapa, su cámara fotográfica. Y su paraguas. Y su paraguas. Y de la nada, este... Como que... No sé en qué nos metimos. Y de la nada cerraron el paso. Y nosotras estábamos... O sea, como que quedamos atrapadas en la marcha. Pero pues no perteneciamos a ningún contingente. ¿Qué es la contingente? ¿Qué es la contingente? La contingente de... Pues del orgullo gay. Me lo puse de top. Este... Me desnudé. Me desnudé para estar a doc. Porque todos iban así de que... En unos outfits impresionantes. Y con poca ropa. Entonces yo dije... No me puedo quedar atrás. Entonces como que ya. Me hice como mi top así de la banderita. en shorts, licras, era como un desnudo gay, pero deportivo, y mi mamá iba en en turista asiática ay no que pena, y ella se que déjenme salir, y el policía le decía no, ya no se puede, ya no se puede hasta la siguiente salida, no manchen neta marchamos, les juro como no sé, o sea 15 kilómetros y tal vez me quedo corta hasta que ya como que lo empezamos a disfrutar y así, y en eso pues yo, no manchen a mi esas cosas me encantan como ese tipo de experiencias, y yo yo me sentía, o sea que nosotras íbamos más rápido porque los contingentes avanzaban muy lento, entonces ay no, ahorita, ahorita para que vean, les voy a dejar esas historias nadie va a entender de las demás personas que me siguen pero ahí se las voy a dejar para que, para que vivan neta lo bonito entonces como que nosotras íbamos en chingas y ta 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 y y pues ya echábamos porras en inglés, la chingada y así y en eso llegamos a un contingente de, como de gente sumamente seria o sea yo no quiero poner etiquetas pero la gente era así como ay, como les puedo decir así como los clásicos en un colegio que pues que son serios reservados etcétera, ¿no? entonces como que mi mamá se sintió bien en ese contingente y dijimos ay bueno pues vamos a marchar acá y en eso vemos el título de ese contingente y eran los asexuales entonces este pues nada como que a mí me llamó un buen la atención ese esa categoría para que vean como que en esa en ese mindset o sea si está padre salir con gente etcétera pero como que cuando tienes muchas responsabilidades y te está sobrepasando un poco la vida como que esa parte sexual queda un poquito apagada por más que la señora Maripili diga que me cogía todo el equipo o sea que no se proyecte y ustedes me conocen y sobre todo porque prácticamente todos tienen novio entonces o sea como que what the fuck con la señora Maripili pero bueno lo más importante es que como que ahorita yo estoy así como un poco lejana con con el tema de relaciones de de R.C. así Dios mediante por eso yo siempre digo Dios mediante a mí yo cero tengo un pedo con que ah me eché a este este ojalá fuera así ya saben pero como que siento que tengo que luchar contra esta sensación de que o sea como que tengo demasiadas responsabilidades y también tengo que saber relajarme así que bueno de repente esas eran intenciones de ella te tomaste sí justo 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 me tomé foto con James Charles no mamen lo Dios de ese vato impresionante y y una caminata tan empoderado o sea íbamos mi mamá y yo ya saben después como de 15 kilómetros yo ya no podía más y de la nada como que que pasó a mi lado y yo ya había visto sus tutoriales de de make up y dije no mames que es ese vato y en eso lo alcancé y le dije ay can I take a picture with you y el boy así que obvio ay no no me acuerdo como obviously no sé que eso es ya ay no que bonito ya ya esta información pero esta marcha fue sumamente significativa porque también estuvieron en un contingente todas las personas como de 80 años por ahí y más que sobrevivieron a un ataque que le hicieron la verdad es que no recuerdo exactamente en qué ciudad pero o sea como que algo muy importante y que ya mañana con más calma tocaremos la violencia a las mujeres no hace mucho tiempo que nosotras no teníamos derechos y ya los tenemos y tenemos que luchar de la forma en la que queramos fue una imagen tan fuerte verá era un contingente como de 10 viejitos ay no que les juego que me da un buen desentimiento 10 viejitos que habían sobrevivido a esas cosas y la neta si daba un buen de no sé como de bonito bueno les voy a compartir esas historias para que vayan a verlas y y sientan que estuvieron ahí van a ver a ver si sale mi mamá ya me está gustando no sé quién para pareja no me busquen pareja yo ahorita recuerden esto estoy en el contingente de los asexuales ok yo les aviso cuando ingrese a otro con calma con calma señora maripili no me eche insisto no sé proyecte besitos descansen Bye